Don Corneño en la zona, ella vendrá Ella vendrá Y las heridas que marcan mi cara Se secarán en su boca de agua Siento que ella vendrá Al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperando tren Siento que ella vendrá Y sus labios en derrocho miran Al gas Al gas y viento del mar Que ella vendrá Oh, 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 oh Al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Solitario quemando mi cama Solitario quemando mi cama